Ahora el problema es para Brandon, el jugador inglés estadounidense, porque el jugador inglés Chris Melink defendió después de un salto. Viene Brandon, analiza el tiro, también se va a atrever a saltar la bola. ¡Qué definición papi, qué definición! Ok, bienvenido nuevamente a Fortino Villar, te recomiendo que te pongas cómodo porque hoy estaremos viendo un gran partido de Copa Mosconi año 2012 entre Chris Melink y Brandon Schuft. Estados Unidos vs Europa, el marcador 9 a 9, se juega la salida en esta ocasión, el americano gana la salida y empieza Estados Unidos rompiendo. Logra meter una bola en el break, que sería la bola número 1, Brandon Schuft. Tiene posición sobre la bola número 2, este partido es muy importante porque ambas naciones, se podría decir así, tanto el equipo de Estados Unidos como el equipo de Europa, llevan 9 puntos. Prácticamente que de este partido depende quién gane la Copa Mosconi. Nos vamos a 5 rounds. El jugador estadounidense ya viene limpiando la mesa, Brandon Schuft, que en el año 2012 tendría 29 años de edad. ¡Qué gran bola 8 en la esquina, bola 9 ahora! 1 a 0 el partido. ¡Hace el primer punto! Vamos al round número 2 y atención al break de Chris Melink, mete 3 bolas en el break. Composición sobre la 2, tiene una mesa totalmente accesible para limpiarla, el break lo es todo muchas veces en Villarpool, bola 9. Cris Melink es nacido en Inglaterra y tendría 33 años en ese entonces. 1 a 1 el partido, esto arranca con todo, nuevamente Brandon Schuft mete una bola en el break, esto es formato de quiebre consecutivo, perdón, formato de quiebre intercalado. O sea, el jugador que gana la anterior mesa no rompe, sino si ya rompió Chris Melink, rompe Brandon Schuft como en esta ocasión, lo que hace que el partido se vuelva más parejo. La Copa Mosconi se viene haciendo desde el año 1994, por ahí, sí, desde el año 1994, en honor a William Mosconi, uno de los mejores jugadores de toda la historia, yo lo puse en el top 3 de toda la historia. Bueno, esto está 2 a 1, deja tu like si te gusta el Villarpool. Otro break exitoso por parte de Chris Melink metiendo 2 bolas, pero tiene aquí el detalle de que la bola número 4, la 5, perdón, está pegada a la bola número 2. Tendrá que saber cómo, después de meter la bola 1, acomodarse en el tiro sobre la 2. Vamos a ver cómo va a quedar, uy, le quedó muy pegada la bola blanca a la bola 2, lo único que puede hacer es defender. Sí señor. Brutal defensa por parte de Christopher Melink representando a Europa, ahora el tiro le queda a Brandon Schuft, está bastante complicada, pero la puede buscar a dos bandas, o a una, aquí lo podemos ver, puede meterle bastante defecto derecho, izquierdo, a la bola para poder tocar esa bola 2. Una pena porque se le mete la bola blanca en la tronera lateral después de intentar una buena defensa o salir de esa defensa que le había hecho Chris Melink. Y ahora Chris Melink con bola blanca en mano, se quiere acomodar donde él quiera para estar limpiando esta mesa y empatando otra vez el partido, sí puede. Muy bien. Ahora sí, bola 9. Dos a dos. Nuevamente Brandon Schuft en este round número 5 rompe bien. La bola número 2 no la tenía para meter en ningún lado, hace una defensa. Bueno, es un tipo de defensa diferente a todas. Es un tiro de larga distancia, combinar la 2 con la 5 es muy arriesgado, así que Chris Melink opta por defender esa bola número 2. ¡Oh my God! Pero qué defensas lanza Chris Melink. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, se le metió! Se le metió la bola blanca otra vez, intentando buscar esa misma bola número 2 después de una defensa de Chris Melink. Están tomando, están, sí, está dando resultado a las defensas de Christopher Melink que lo vemos en pantalla. Christopher Melink que debutó en el año 1998, ha sido campeón mundial de billar bola 8 inglesa, que es la de bolas amarillas rojas y la bola 8, que es la última que se mete. Es un tipo de billar bola 8, pero se llama bola 8 inglesa en dos ocasiones, campeón mundial en el año 2001 y 2003. Está jugando espectacular, Christopher. Bueno, casi se le mete la blanca a Chris Melink en el break. Ahora tiene una posición incómoda sobre la bola número 1. Decide hacer un push-out, pero atención que ese push-out, más que un push-out, fue una defensa. Lo más probable es que sí, así. Se la ceda a Brandon, a Chris Melink. Es un tiro complicado, por eso el push-out hay que saberlo hacer. No dejarte tan complicado el tiro, ni tan fácil para el rival, porque si te lo ceden pasa esto. Pero bueno, viene Chris a solucionar. No la mete, pero quedó una defensa espectacular. ¡Wow! Ahora el problema es para Brandon, el jugador inglés estadounidense, porque el jugador inglés, Chris Melink, defendió después de un salto. Viene Brandon, analiza el tiro, también se va a atrever a saltar la bola. ¡Qué definición, papi! ¡Qué definición! Por encima de la bola 8 y adentro la bola número 1. Bola número 2 ahora, la coge comanda previa, con bastante efecto de la izquierda. Se acomoda en la 3 ahora. Intentaba lanzar a mí una defensa, sí, le quedó bien defendida. Claramente vemos que Chris Melink, su intención es defender, no tiene nada más que hacer. No, qué espectacular. Defensa nuevamente de Chris Melink, y ahí está Brandon. Cayó nuevamente en la trampa, cayó nuevamente en la trampa. Tres veces intentó defender, o tres veces defendió Chris Melink. Tres veces intentó solucionar Brandon. Y al final terminó pagando tres veces, que son tres rounds, que le deja posiblemente ganados a Chris Melink. También aclarar que Chris Melink tiene dos copas Mosconi hasta ese momento. Este hombre no se gastará ningún tiempo. Chris Melink, cuatro, Brandon Schoep, dos, es una carrera de cinco. Cuatro a dos el partido. Brandon está en la mesa. Se dejó adelantar bastante terreno de Chris, por tres errores, como ya lo dije. Tres defensas que le lanzó Chris, y tres intentos de solución sin éxito por parte del estadounidense. Viene muy bien, atención. Uy, la bola seis. No le va a quedar otra que defender. Bien, 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 bonito. Muy bonita esa defensa que hace el jugador de Estados Unidos. Deja paso para el jugador de Inglaterra, representando Europa. La intención que puede hacer es intentar defender, jugar a dos bandas para defenderla. Chris Melink decide definir de una vez esa bola número seis. Le quedó posición sobre la bola número siete. Pero qué clase de definición hiciste Chris Melink. Bola número ocho ahora va a liquidar el partido. Chris Melink le dice al público. A ver, habla, habla, habla. Bola nueve. Le dio prácticamente el campeonato de la Copa Mosconi a Europa. Chris Melink, ¿cómo definiste? Atención, mira, qué definición tan hermosa sobre esa bola número seis. Qué épico es el Villar Pool. Nada más por mi parte, suscríbete, deja tu like, comparte con un amigo que le gusta el Villar Pool. Y nos estaremos viendo en la próxima con un nuevo ideazo del Villar Pool. Buenas noches. Buenas noches.